Bueno, Tío Doménico, sabemos que ayer han tenido un trabajo diferente, ¿no? Este tema del robo hace que uno se movilice como para que esta faltante, este daño no repercuta a mucha gente. ¿Cómo fue el tema? Sí, bueno, estamos sufriendo en este último tiempo una cantidad de hechos de este tipo, vandálicos que tumban los transformadores en la zona rural, lo desarman, quitan el cobre que tiene dentro de los bobinados y, bueno, ya nos pasó el cuarto en este último mes y medio, más o menos. Ahora, vayamos por el principio. Robar un transformador, el contenido del transformador, no es para cualquier persona. Es decir, uno no puede manipular ese tipo de cosas sin tener un cierto cuidado. Sí, sí, sí. Seguramente alguien que entiende del tema. En la zona hay un montón de gente que trabaja en ese tipo de tareas. ¿Puede ser algún trabajador de la EPE que haya estado trabajando en el sistema? No creo, no creo EPE, pero nosotros tenemos muchísimos contratistas, gente que trabaja en electrificación rural, un montón de ese tipo de cosas. Pero, a ver, a alguien que le enseñen en cinco minutos sabe cómo hacerlo, abrir los fusibles que están encima del transformador y después tumbarlo y hacer el daño, digamos. O sea que parece complicado, parece peligroso, pero en definitiva... Con un mínimo conocimiento se puede hacer. Igualmente siempre pasa en la zona rural, en lugares alejados, que no hay circulación y en la madrugada... Es muy difícil de detectarlo. Nosotros tenemos cientos de transformadores. O sea, es imposible ese control. ¿Algún tipo de cámaras? No, no, pero que tendríamos que tener 500 cámaras en el mercado sería una locura. Claro, ¿una cámara por cada transformador? No, aparte está todo en la parte pública. No es que sea algo privado, que esté en un terreno. Generalmente está en caminos, en lugares públicos. Ahora, ¿es caro para la empresa reponer ese tipo de transformador? Sí, sí, yo no me encontré ayer por primera vez que tal la cantidad de robo durante este año en toda la provincia de Santa Fe, que no pudo reponérselo en el momento, este último que robaron. Generalmente en el momento nosotros vamos a lugares que podamos conseguir, en una acera, en Villa, en Rosario, donde sea, conseguimos transformador, vamos, lo instalamos, tratamos de solucionárselo en el día. Bueno, en este caso, ayer nos encontramos con un cuello de botella que no había de esa misma característica y bueno, lograron armarme uno para hoy, que ahora está viniendo, está en camino, que ahora lo vamos a reemplazar y ya antes del mediodía va a estar solucionado. Pero hacia el futuro nos vamos a encontrar con ese problema. Todos los que se habían comprado durante el año para todo Santa Fe, se están yendo en este tema de hurto, de daño, de robo. Sí, sí, está tan... No ha pasado en otra época, no ha pasado también, en otros años bastante, pero nunca como este, nunca como este. Yo veo a mis compañeros de otros sectores, de otras agencias, lo mismo. En la parte de Villa, en este último tiempo también, 4 o 5 han cambiado. Y en todos los lugares, en todos los lugares, por lo menos en la provincia de Santa Fe, lo que depende de la EPE, está pasando bastante seguido en estos momentos. Es redituable para el que roba esto, ¿no? Sí, se habla que en el mercado negro, lo que... a sacarle el cobre, el cobre tiene un valor alto, lo venden, no sé yo. La investigación, a mi entender, tendría que ir por ahí, pero bueno, no soy el que tiene que resolver esto. Nosotros hacemos la denuncia como corresponde, pero después no sé cómo se avanza en ese tema. En este caso, este último que han robado aquí, en un campo cerquita de la ciudad, ¿no ha perjudicado, digamos, por falta de servicio a mucha gente? Quedó muy, muy allí. No, 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 solo el puntual del cliente, digamos. El cliente tiene una casa de gente que trabaja con él, aparte tiene algo de ponedoras, creo, y para el riego del campo. Porque si no, también, digamos, que está ese otro perjuicio, ¿no? No solamente el daño económico a la empresa, sino a los usuarios de la EPE. No, seguro, seguro. Cualquier error que cometan en la manipulación puede sacar fuera de servicio la línea y afectará mucho. En este caso no pasó, pero bueno, puede pasar, no ha pasado, no ha pasado en otros lugares. No hay sospecha, no han atrapado. No, 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 no. Nos pasó hace poco, tres seguidos, y pasaron en autopista misma. Y alguien que hubiera advertido algo, que hubiera visto, ni un llamado, nada. Se trabaja siempre de madrugada y en lugares que, bueno, que no puede haber alguien, digamos. Tiene que ser una casualidad que alguien pase por ahí en ese momento. Salvo este que fue en la fábrica de la cerámica acá en la autopista, que está en una colectora, pero nadie ha duchado nada, no sé, o se ha trabajado muy a oscuro en la madrugada.